qué onda van de les salud de ramé cadenas y pues bueno señores continuamos con el world truck de grandes autos 5 vamos a ver qué tal nos va señores en este pinche carro carro es wey es ford mustang si de hecho parece que si es un mustang pero bueno ya sé ya sé para qué chingados te robaste el carro wey si la misión está aquí bueno me la robe wey porque pues no sé tal vez para agarrarlo al rato jajaja se estrella contra la pared de este vato y qué pedo con esa mamada wey es que la s está allá del otro pinche lado de la pinche pared me cago en la madre wey ya sé tengo una es papel y fástica ideas señores que los va a dejar anonadados amonos eso es todo no mames wey ramé cadenas para estacionar carros wey debería yo de ser ballet parking o algo así por el estilo muy bien hemos llegado a vuestro destino hola come in come in thanks you must be michael yeah you know he used to have three secretaries now i have to make my own coffee and give myself a happy ending see the ships are coming in but the walls will hold us nelson in naples pluto i said mars ya cocksucker shoulder of orion two devon weston said you were a fan huge fan tell me michael devon weston did he does he want you to bump me off no not at all he said you were retiring but might need some help on a movie only assholes retire michael him and my son they want to put me out the pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something but this place is a dream factory well maybe they have different dreams some days i don't blame them you know they always say never work with children or animals well i want to add to that list never work with directors or actors this picture is gonna kill me all right so what's it about it's perfect set in liberty city meltdown it's all being shot on green screen right out back there we take a look at the financial crisis and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies lots of training montages so what's the problem milton mcelroy i cast him in the second lead because he's cheap zero talent incidentally well he's got this new agent rocco pelosi he's been hassling us about renegotiating the deal so now he's holding up shooting until he gets paid that sounds problematic it would be if the director wanted to shoot anton baudelaire ever heard of him that doesn't surprise me now he's having a mental breakdown pissing all over himself who knows where all right looks like you got yourself that new assistant but no happy index i love you already well now i'm going to be the mozo cabrón de ese hijo de perra oye a ver un monstan way o agarro este convertible mamalón se ve más chido este way ese reúnate con un viejo amigo no bueno vamos a ver el carro que sea way este pinche carro se ve bien coqueto vámonos voy a ir a ir a no más cabrón apriete se somos vámonos un boom 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 por lo que veo aquí puro pinche carro fino cabrón es que estoy en el barrio fino y uno men como daddy yankee se digo no es que me gusta escuchar el mierda tom verdad pero pero me ala a la madre pero 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 algunas canciones son pegajosas yo antes polo siga no no partí la madre el carro ala mi hermanita toca el piano con el profesor tirulo y cada vez que se agachaban le tocaban todo el cuando fui a la colina en un momento más colaborativo voy a ver lo que puedo hacer todos van a estar en el club estoy seguro que no es un club tanto como un ratito anton y milton se deben estar ahí y pelosi está en camino para los cocinarlos le ha llevado a un salario y ha firmado los contrato así que si se oye que hay alguien de la estudio viene le va a salir rápido es un puto madre no mames wey yo sabía que si me chocaba me iba a hacer puré wey pero puré de manzana de papa y de de todo wey puré me iba a hacer puré o pura mamada no mames wey este pedo está hasta la madre de vehículos pero cuando quieres que haya vehículos cabrón es un pinche desierto este pedo cuando estás a pie y necesitas un vehículo wey es un desierto esta madre y cuando estás en un vehículo bueno wey y obviamente ya no necesitas otro vehículo esta madre es un desfile un desfile de carros alegóricos pero pero de la nascar wey de los más rápidos y chingones que hay hay algo bien Mam Mam Bat Dude Si vieron ese bug tan grande, osea el cabrón traspasó al wey que se cayó al suelo, que pedo con esa mamada wey Bueno he de suponer que tengo, bueno el objetivo a mierda Verga, no te caigas, levántate El objetivo dice que vaya para arriba wey, el punto amarillo Vamos más para arriba wey, pero puta no hay escaleras por aquí A ver, aquí no puedo subir wey ¿Quién es? Oh, no puedes estar aquí El sitio está cerrado, hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escóndete ¿El rock te habló sobre el estilo de grado en el detalle? Yo he mezclado de grado, hermano Me he mezclado Me he mezclado Me he mezclado Oh, mi Dios Pensé que me podía subir wey Bien, 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 acá están las escaleras, no hay pedo no hay pedo no hay pedo Vamos No, 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 es McElroy, Milton McElroy No, 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 es McElroy, Milton McElroy, me encuentro, sinceramente El día de hoy está terminado, señorita Están regresando al set ¿Te perdiste, Arroja? ¿Quién es este malo? ¡Hey, tú! Oh, se parece que estos chicos están en amor con su contrato Así que ahora estarán regresando al set conmigo ¿Puedes creer en este malo? ¡No! ¡Esto es todo mío! ¿Vas a valer madre? Ay, Rococo Rococo Rompo pom 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 El camino que lleva Belén Rompo pom 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 Rompo pom 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 una golpiza se lleva su helicóptero no verguísima el chamaco este pinche michael tiene huevos creo que con este de vuelta rápida muy bien y para dónde es el estudio a la verga quieren que lo asuste web peligrosamente por debajo de puentes y mamadas a altas velocidades bellísimas con trabajo y se maniobrar este pedo wey y quieren que yo pase abajo de un puente demonios win qué qué hice qué qué pasó qué pasa qué pido wey o sea de la pinche nada way me salió el pinche mensaje ese de misión superada cabrón bajo el puente 2 de 50 o sea tengo que pasar por debajo de los 50 puentes no pereza de ser para desbloquear un logro no o algo así esta ya bueno ya que estamos aquí cerca podemos pasar cerca de este no ya a huevo ya que andamos por aquí dando el rol me rompo la madre antes de llegar hasta allá wey el cielo se ve poca madre es sinceramente y no más qué belleza i just wanted a better deal everyone wants a better deal everyone serving coffee selling cars typing in spreadsheet wants a better deal but you got the best deal there is you're making movies yeah you look at that way i think you got a huge tax bill and payments to me in a beachside bungalow and chumash shut up you're lucky remember that now where am i putting this thing down when devin weston came to do a studio visit to use the empty water tank oh mierda 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 listo listo uh 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 apenitas wey pero llegamos sanos y salvos wey sobre todo vivos ve al despacho de solomon i know solomon is anxious to see you apure se puede esta lega que pedo wherever i wake up in in a week o sea que me desapareció en el círculo amarillo wey we go flying again if you even look like you'll fill a piss test ha 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 what a wonderful surprise anton my boy you're an artist i know that and this story is the best kind of art a simplistic cliche ridden pile of dross that you will turn into magic get a grip i love you so salomon milton here has a little something he wants to say to you say it ha i i just just want to say that i'm sorry for any misunderstanding sir and i i appreciate all the opportunities that that you've given me of course of course michael what can i say you're a natural i love you you're too kind no no i mean it i don't mean to presume but would it be okay if i gave you a shout this shoot seems cursed for some reason or another i need an associate producer i love that we'll talk soon i gotta go oh hell yeah oh a huge every season Umaola pincher michael te encantaría a t mad conocida pero la verdad es que entre menos me llame ese viejito cara de huevo wey mucho mejor hay un carro wey vamos a agarrar el pinche carrito mamalón vamos to the next mission baby the next mission it's d vamos a ver acá ok la letra de que no me siga la poli ya me sigue la poli me cago en la madre todo por robarme un carro pero la puta madre yo sólo quería ser popular lo juro policías yo no tengo malicia en mi corazón con mierda 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 allá va el dirigible arriba miren y si dirigible de mierda wey que tengo que ir hasta el punto donde me lo marca el mapa o tapas jajaja que discreto yo y paso al lado de un pinche policía de una patrulla en la madre ándale cabrón oye porque tengo dos estrellas ya cabrón y no he hecho nada qué pedo con el nivel de drogadicción de esta gente wey pero bueno como quiera que sea llegué a la misión wey